coordinador o dinamizador, que son comisiones de trabajo para acceder los distintos temas. Concretamente este, pues, que correspondía a la comisión de incidencia política. La definición que nosotros hemos trabajado en la Comunidad Social Solidaria, lo que vemos es que se vive de aquella forma de realizar las actividades económicas que no se basan en el lucro, ni en la creación de edificios económicos, sino también que la finalidad es ser bien común, satisfacer la necesidad de las personas y mejorar su calidad de vida, y eso es la sólida diáloga a la naturaleza. Y, obviamente, pues, principalmente ahí es el tema de la positividad, digamos, para el trabajo y el tema de la sólida diáloga. Y, bueno, ya completamente sobre la ley que se presentó, es el nombre que lleva en el marco para la Comunidad Social Solidaria. Y, bueno, aquí tenemos que decirse el expediente en el 1675-24. Y, digamos, tenemos que decirse el tema de la economía social laboral, y por ahí creo que hay más también que tiene que haber comitibles que a veces las confunden. Lo que hemos hablado hoy concretamente es los antecedentes. A inicios de año, bueno, se ha creado por medio de un decreto la nueva estructura de lo que iba a ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ahí se creó un viceministerio de Economía Social y Solidaria, y más adelante se creó una dirección de Economía Social y Solidaria. Entonces, a ellos se les delega todo lo que son las tareas y todo lo que tienen que ver con el tema. Desde el Ministerio se le pide apoyo a la OITEC, y ahí se hace una consultoría que se le hará a Walter Farah, que está entendido que era asesor de uno de los diputados que está en la Comisión de Economía Social y Solidaria, para que haga primero un recuento de lo que existía en América Latina sobre legislación, Economía Social y Solidaria, y para que hiciera un borrador. Una vez que sale ese borrador, ahí se discute y la propuesta queda desechada, pero sirve de insumo, digamos, para la recopilación, que luego va a hacer esta otra persona, que se llama Rolando Barrantes, que pertenece al sector cooperativo, quien también ha solicitado del viceministerio de Trabajo que elabora la propuesta, que es la que se presenta ante la Comisión Especial de Economía Social y Solidaria y la Asamblea Legislativa, y que posteriormente ya ingresa en la agenda política con el expediente. Bueno, cuando inicia, o ya cuando se publica oficialmente, es el 14 de agosto del 2015. Sobre la ley ya concretamente, estructura y contenidos, en realidad la ley es una ley muy pequeña, y en la introducción lo que se dice es que es una ley marco, es decir, que no busca entender problemas muy específicos, sino lo que quiere hacer es crear un marco para poder hablar de economía social y solidaria y que a partir de ahí, digamos, se pueda hacer otro tipo de normativas y se puede decidir sobre otras políticas públicas. De si eso se puede alcanzar, o si realmente la ley, digamos, con esa condición... Gracias. 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 justice. Y claramente. De lo que se ha atachado. Digamos. El tema o por lo que se dice una guerra. Por eso regresamos a inventar que esto era chavismo y que esto era comunismo. Y que esto no era propio de acá. Que mejor nos quedáramos ligamente con uno de las cooperativas e incluso las cámaras de empresarios lo que dijeron. Nosotros no vamos a apoyar economía social solidaria pero si vamos a apoyar solidarismo y cooperativas. Entonces claro. Porque es únicamente la parte que les conviene. pero es precisamente porque ha habido una confusión muy grande en el tema de economía social solera. Nosotros, de nuestra parte, nosotros lo que hemos hecho fue un trabajo de conceptualización que nos llevó más o menos como todo el primer año y medio, que fue incluso de talleres y sistematizando lo que viene teniendo la gente, digamos, para poder tener una definición más o menos completa, que nosotros siempre decimos está en construcción, porque tenerle cuenta estamos hablando de procesos que son vivos, es decir, no son procesos terminados, sino que se van construyendo. Y claramente, aunque los conceptos se hablen en toda Latinoamérica, en cada país va teniendo su propia particularidad. Nosotros por lo menos estamos haciendo el intento y sabemos que es un proceso. La gente está dando por centavo, pero ni siquiera saben qué están dando por centavo. Ya han elaborado un tipo de documentos de CRN para hacer las propuestas de cántomas en todos los artículos. Sí, como nosotros se los consultó, entonces uno tiene como un plazo de ocho días y nosotros dimos toda la respuesta con las observaciones a los artículos, con las observaciones generales, pero no se hacen aportes sobre temas de lo que debería comprender la ley, pero el procedimiento no lo permite. Ese es el problema de que la consulta haya sido únicamente así por escrito, una audiencia, porque no hay una oportunidad de diálogo para decir, bueno, debería incluirse esto, sino que usted únicamente puede replicar sobre lo que está escrito, pero no puede decir nada más sobre su respeto porque no es lo que le están consultando, pero sí es ese documento. ¿Y el cliente se puede...? Sí, claro, es lo que se los podemos compartir. Creo que incluso lo habíamos subido al Facebook, tenemos un Facebook y estamos subiendo todos los documentos. Ok. Ese ahí también lo habíamos subido. ¿Se hace más, tiene alguna pregunta? No, pues no tengo ninguna pregunta, creo que aquí quedaríamos. Pues nada más ahí está el correo de la red, pues si alguien tiene interés en escribir, también tenemos el Facebook, también sacamos un boletín cada dos meses con las informaciones de todo lo que estamos haciendo y pues también invitarles a que sigan el tema y que se interese en algo, invítanlo después, que estemos ahí un contacto. Muchas gracias. Gracias.